Y ya estamos de vuelta en su programa del campo a la ciudad y como cada sábado tenemos la entrevista de mucha importancia y muchas moralejas, hay que ver que nos trajeron hoy Así que adelante señor director Aquí como cada sábado trayendo para ustedes un personaje El personaje de hoy es alguien muy conocido por las personas que ya tienen cierta edad Todavía hoy día hay personas que son amigos, son amigas de este personaje Tenemos con nosotros al señor Cachimbo, saludos señor Cachimbo, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo está usted Carlos? Muy bien, gracias a Dios, cuénteme, ¿qué hay de nuevo en esta vida de Dios? ¿En este mundo? ¿Qué tiene de nuevo? Hay muchas cosas nuevas, por ahí viene el carnaval Mañana tenemos un día muy importante que se celebra el 201 año de natalicio de mi amigo Juan Pablo Duarte Amigo suyo, ¿verdad? Claro, claro Ahora señor Cachimbo, yo veo que usted es súper viejo A mí me interesa saber, ¿ese es el apodo suyo o usted tiene, o ese es el nombre suyo? En el campo, en la ciudad me decían otra cosa, pero en el campo, el cachimbo me decían El cachimbo, entonces Pero el nombre, el nombre real Ajá, dígame, ¿cuál es el nombre suyo? El nombre mío es Cachirulo del Pico y Duarte Espérese, espérese, déjeme entender ese nombre Cachirulo del Pico y Duarte Ay madre de amor, ah, pero usted es apellido de Juan Pablo Duarte Sí, porque somos, éramos un poquito a llegar Contemporáneos Sí, sí Contemporáneos Y afamiliados Usted nació por ahí, por el año de 1813, entonces Por ahí anda la cosa Porque Juan Pablo Duarte nació en esa fecha, 26 de enero de 1813 Yo nací un poquito más adelante Eh, ¿ah, antes? Le llevo, le llevo, le llevo algo a él, pero no mucho Entonces, ¿más o menos cuántos años usted tiene? Doscientos y pico de años Doscientos, como ciento veinte años, por ahí tengo, nada más Usted se ha conservado muy bien, porque yo veo que usted está entero Y esto que yo, oye, no sé qué raro me he conservado así, Carlos Porque yo siempre ando de boca en boca Tú sabes que la gente que anda de boca en boca, la desacreditando En la sociedad y las cosas, nunca dura mucho Pero yo, gracias a Dios, esa ha sido la vida mía, andar de boca en boca Usted anda de boca en boca De boca en boca Ay madre de amor Y hablando de boca Usted come mucho Bueno, yo, depende Dígame, dígame, depende de qué Depende porque tú sabes que a veces me echan mucha comida ¿Verdad? Ya ¿Qué es lo que usted come? Dígame, ¿qué es lo que a usted le gusta comer? Mira, mi comida favorita es el tabaco Ah, pero usted es pelotero entonces Porque los peloteros son los que comen tabaco No, ellos comen tabaco Ellos, como, parecen chivos Siempre están maticando Y escupiendo arriba de la gente Pero No, no No son como yo No, en ningún momento son como yo Entonces, ¿qué quiere decir que los peloteros son chivos? Parecen chivos Parecen Siempre están maticando Porque los oídos se les tapan Que se llogan No sé por qué siempre están Como los chivos maticando Y escupiendo arriba de la gente Y escupiendo el play también Que por eso es que se rebalan Muchos corredores rebalan Se barrió en bús De la saliva de ellos Ellos rebalan en la misma saliva En la misma saliva Ya, o sea Ahora, una pregunta entre usted y yo ¿A qué equipo usted va? ¿Al Licey? ¿O al escogido? Yo Yo soy un poco Conservado para eso, Carlos Como yo ando tanto, ¿sabes? No me gusta Este no es de ninguno de los dos Entonces, ¿es de las águilas? Tengo mi preferencia Pero no No me gusta decirlo Porque yo ando de muchos países Y donde quiera estoy No me gusta Es verdad No, mire Es que aquí en este país Hay cinco equipos De béisbol Y ahora las finales Están entre el Licey Y el escogido Vamos a ver ¿Cuál de los dos ganará? Porque están tres a dos El problema es que Yo simpatizo por las águilas Yo Ya Porque son del Cibar Y en el Cibar Me han dado mucho apoyo a mí Entonces aquí el cachimbo El cachimbo en el Cibar Tú sabes En el campo y las cosas Aquí en el Cibar Que usted anda de boca en boca Exacto Todo el mundo habla de mí Ya ¿Usted ha viajado mucho? Bueno Déjame decirte Yo he viajado del mundo entero Oye Oye Lo más grande Ser famoso así Tú andas en la boca del mundo Tú sabes que hay gente que temen Está de la boca De que del barrio Ya Le temen a eso Yo no Yo he estado en la boca del mundo Y a mí no me importa eso Una pregunta Y Como usted ha viajado al mundo Me imagino que usted ha conocido muchos presidentes Sí Por ejemplo ¿Usted conoció a Lincoln? Sí Ese muchacho Fue presidente Sí De Sí Lo conocí Estados Unidos Estados Unidos Ah Usted ha estado en Estados Unidos Entonces Ay Ay Cristiano En todas partes En el mundo entero Te digo ¿Y a Fidel? ¿Usted lo conoce? Ay Fidel Castro Muy pana mío Ese hombre Oye Hay algo que me gusta de Fidel Dígame ¿Qué? Fidel No come cuentos Con su cosa vieja ¿Tú te has dado cuenta Carlos Que allá en Cuba Todavía se usan los carros Desde 1940 Ay Dios mío Sí Todavía esos carros corren Oye Yo no sé qué es lo que le hacen Ni qué le echan Pero todavía andan ahí Hay carros modernos Pero también Él no Él dice que son patrimonio De Cuba Esos carros viejos Y se mantienen Se mantienen Bueno Pero me imagino que eso comen Eso Chupa combustible A dos manos Bueno Ellos sabrán cómo lo hacen Son tan viejos Me imagino Ahora una pregunta más Escúseme que voy a entrar En algo muy personal suyo Usted es casado Soltero Divorciado Unido Unión libre ¿Cómo es usted? Soltero 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 A esas alturas Claro Imagínate que hace ya Un hombre de esta edad Alguna maña tiene usted No se ha casado todavía O usted se casó Y se divorció Yo me he casado Varias veces Varias veces Ah ok Entonces usted divorció En cada Soltero En cada En cada En cada pueblo En cada país Tuve una Wow Y podemos saber Cómo se llama La preferida suya La preferida La preferida Mía se llamaba Pipa 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 Ay Dios De mi vida Es Hombre Pero si es Así es Ya Y Y cuántos hijos Tiene usted Con pipa Bueno Yo Yo perdí la cuenta Carlos Porque yo anduve tanto Y tú sabes Donde quiera Parecía una pipita O una pipa Entonces la mano es pipa Pipota Sinónimo Los nombres Pero Así se llamaban siempre Pipita Pipota Pipa Y así ¿Y cuántos hijos Tiene usted? Tuve varios Pero perdí la cuenta Pero te puedo decir Que por ejemplo Ahí tuvo El cigarrillo crema Pues ya no Aparece Fue Uno de los hijos Míos También estuvo En Montecarlo Muy un saludo Y tú tuviste El honor De tenerlo en tu boca También No, no, no No En Montecarlo Yo no lo conozco Yo no conozco Ninguno de los hijos Suyos Ah Usted odia No Lo estoy conociendo Usted ahora Pero ninguno De sus hijos Yo le conozco Ahora bien Tú sabes El hijo El cigarrillo crema Fue el hijo Más travieso Suyo ¿Verdad? Sí Pero el más querido mío Fue a uno Que le llamaban Gavillero Ay Dios mío ¿Y ese? ¿Y el Gavivo ¿Ese todavía? No Él desapareció Ah bueno Lo mismo No le he oído Mencionar por ningún lado Gavillero Sí Muy bueno Una pregunta Una pregunta más Señor Cachimbo Usted tiene buen humor Usted es de buen humor Eso depende Depende Porque yo No soy muy amigo De los chistes malos No soy muy amigo De las películas Que son Dicas de chistes Por cierto Aquí hay una Una cuarta película Carlos Aquí tú sabes Claro No 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 Oye Carlos Hay muchas películas buenas Sí pero oye Por el hecho de que usted Haya viajado todo el mundo No venga usted A desacreditar Tampoco Las películas dominicanas Pero me voy a desahogar Pero me voy a desahogar Un poquito Carlos Mira Yo quisiera hacerle un llamado A los productores de cine De aquí de República Dominicana Sí ¿Por qué carajo Es que en toda la película Que hacen aquí En la República Dominicana Tienen que meter La misma gente Boca de piano Raymond y Miguel Bueno Yo sé que son buenos Porque son muy buenos Pero es lo mismo Todo Ya Eso es lo que entre nosotros No me meto en eso No 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 ya Ni me gusta hablar de eso Esa opinión soy A señor Cachimbo Ahora bien Vamos a ver Qué opina usted Con estos Cortitos de humor Que tenemos Para usted A ver si le gusta Son de aquí de programa Claro Ah no son buenos No si son de aquí son buenos Si son buenos Si son de aquí son buenos Ah no pues Vamos a ver entonces Vamos a verlo Adelante señor director Ok Adelante señor